Daniel fue un compañero increíble para todos nosotros, siempre fue muy cariñoso, muy pendiente de toda la corona, de los problemas que tenía uno, de la familia, de los hijos. Daniel estuvo siempre allí y vamos a sufrir mucho su pérdida, teniendo en cuenta además que desde el punto de vista del trabajo era el tipo tal vez más gracioso del grupo. Hay gente que dice que los monólogos de Daniel fueron fragmentos absolutamente maravillosos, desternillantes, nos enseñó a reír muchísimo. Era un descendiente directo de Cantinflas, un tipo que se trababa con las palabras y era una delicia ver cómo intentaba salir ante la presión de Marcos que lo apuraba. Lo vamos a recordar siempre toda la vida. Leil Uthiella no es el quinteto, ahora somos cuarteto y deberemos aprender a seguir jugando, pero sin él. ¿Esto significa que van a continuar? ¿Era el deseo de él? Sí, por supuesto. Ya en las últimas épocas... Él no estaba. Él ya no estaba porque estaba enfermito y nosotros seguimos trabajando.